Hi, konnichiwa. Necesitaba hablaros un poquito de lo que es la queratina. Hay muchos tratamientos para alisado y crespado del cabello, pero la queratina que nosotros usamos es la más ecológica que existe dentro de que no es 100% ecológica, pero trabajamos el pelo desde el interior y no tiene nada que ver con ningún tratamiento, con ningún otro tratamiento que te puedas hacer. Hay dos clases de queratinas dentro de Izumi. Uno, dijéramos, es el del encrespamiento para pelos lisos, pero que están crespados, entonces hacemos una queratina y luego aparte tenemos otra queratina que es para el pelo rizado, para alisar el cabello del pelo rizado, que serían las dos, dos haría la parte del encrespamiento y la parte del alisado, y la verdad es que son resultados espectaculares. Y cuidamos el cabello desde lo más profundo. Si es cierto, que dura también o no dura depende del uso que tú le des. O sea, si estás todo el día al sol, si estás todo el día luego haciéndote decoloraciones, si estás todo el día en la piscina con el cloro, pues al final también no dura tanto, ¿no? Pero yo siempre intento concienciaros de protegernos de todo eso, ¿no? Porque al final no dejan de ser otra vez tóxicos en nuestro cabello, en nuestro cuero cabelludo y en nosotros. Y bueno, os animo a que lo probéis porque es un buen tratamiento para el verano, para preparar el pelo para el verano y la verdad es que te sientes muy cómodo con el hecho. Venga, pues muchísimas gracias, arigato gozaina, muchas gracias por escucharme.